Mi troca de daño con brindaje del más perro Rises y cuatrimotos de peintreco hacia el terreno De riqueza y cuarenta lanza granada setero Para tomar a los lacres y pues también traicionero No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que no lo aguante Todo es pasajero mi plebada es cuestión de no aflojarle Por fuerte que sope el viento no debes de doblegarte He tenido altas y bajas pero siempre he mirado pa' delante Y en mi pecho hay una herida que no ha podido sanarse Nunca olvidaré aquel día de la muerte de mi padre Yo vengo del paraíso pero no soy ningún ángel Paraíso es mi pueblito tan querido sierra de la costa grande Linda vista fue testigo a como tuve que chingarle Pero no quedaba de otra en este tiempo estaba masis el hambre Como olvidar aquel viejo que a sobrinos enseñaste Que ola seca se recuerda Gran escuela nos dejaste Tuve que salirle al toro y le enteré lleno al jale R15 escuadrancitos siempre listos pa' el combate Anduve por Tamaulipas, Michoacán y por sus calles A mi nadie va a contarme no soy ningún principiante Y hoy cargo que te a mi mando y me he ganado mi clave El ochenta pa' la empresa, changa pa' las amistades Y puro pa' delante viejón Con los radios bien alertas mis muchachos son de arranque A los chuecos alineando sin dar tregua no hay perdón pa' los cobardes Un saludo a mis paisanos aquí andamos ya lo saben A esa gente que me echó la mano un día yo por nada he de olvidarle Y un favor siempre lo apreso y aborrezco a los deleales Mientras mis anjudas quieran seguiremos en el jale A que bonito es Guerrero la sierrita y sus paisajes Hoy me encuentro aquí en mi estado trabajando para un señorón muy grande Mezcala y Carrizal y yo aquí andamos al tirante Claco también linda vista día y noche patrullando por sus calles Y a la orden del veintiuno para lo que guste y mande Se recuerda patrón barbas y la empresa pues de pieza importante Soy cumplido en mi trabajo pero también es enfiestarme Los corridos bucanitas lavaditas pa' que amarre Que la mata siga dando y que el negocio nunca falle Mi santa que llevo al pecho ella siempre ha de cuidarme No se olviden soy la changa y el ochenta este es mi clave Saludita de la buena y arriba la sierra madre